Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Señores, ustedes saben que con este tema de la pandemia del COVID-19, se han generado muchas situaciones a nivel migratorio. Una de ellas es que muchas personas viajaron a los Estados Unidos y una vez allá, pues les vino este tema de los bloqueos de los aeropuertos, les vino este tema de que se vieron parados en Estados Unidos y no pudieron regresar a su país. Muchos dominicanos están en esta situación, que no han podido regresar a su patria y el tiempo corre. Al día, muchas personas nos escriben a nuestras redes y nos preguntan, licenciado, ¿qué va a pasar si duro tres, cuatro, cinco meses en Estados Unidos y no puedo regresar? ¿Qué va a pasar cuando me toque renovar la visa de turismo? Y también, licenciado, ¿qué va a pasar si me paso de los seis meses en suelo americano? Nosotros hemos explicado en múltiples ocasiones de que la visa es para viajes cortos de 15 a 20 días. Pero, señores, también hay que entender y ser justo de que esto no lo controla nadie. Esto es algo nuevo. No habíamos tenido una pandemia. La gran mayoría de personas como nosotros, de nuestra edad, 30, 40, 50 años, no habíamos visto una pandemia. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos no tenía previsto este tipo de situación. El día lunes, 18 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su consulado, de su embajada en República Dominicana, transmitió por todas sus redes sociales una información muy importante. Y yo quiero que ustedes escuchen esta información porque ahí están todas las respuestas de esta información. Yo quiero que ustedes escuchen la información. Se la voy a dejar en pantalla y luego entonces le hacemos un comentario. Hemos recibido muchas preguntas sobre dominicanos que están con visa de turismo en los Estados Unidos. Entonces, queremos decirle, y nos están preguntando específicamente qué deben hacer, están preocupados porque pueden de pronto perder su visado por el tiempo extendido que han tenido que estar en los Estados Unidos. En cualquier situación y generalmente, si existe, por ejemplo, una circunstancia que fuera de su control, que no le permitió volver en un tiempo adecuado o razonable, debe saber cómo explicarle eso al consul o directamente su solicitud cuando vaya a renovar su visa. También cuando estén saliendo, si por alguna razón un oficial en el aeropuerto o de inmigración tiene una pregunta, usted le puede explicar específicamente las circunstancias. Esto, obviamente, la pandemia que estamos viviendo en este momento es considerada una circunstancia no bajo su control porque sabemos que en este momento República Dominicana no tiene vuelos abiertos para que personas entren a la isla. Entonces, deben tenerlo muy en cuenta, especialmente cuando vayan a renovar su visa. No poner que solamente estuvieron 15 días cuando la verdad estuvieron dos o tres meses porque el que usted sea honesto o honesta en su solicitud es lo más importante y con tal de que haya una razón está bien. También queremos aconsejarles que si están preocupados específicamente porque ya el tiempo, por ejemplo, el servicio de la frontera, nuestros agentes fronterizos le dieron seis meses o tres meses para estar en los Estados Unidos. Usted puede mirar cuánto tiempo le dieron en su estampilla, en su pasaporte y ahí han escrito seis meses, normalmente es lo que dan. Si usted ya está cerca de cumplir los seis meses después de esta pandemia, les aconsejamos que por favor contacten al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Ellos le podrán dar una extensión en su estadía, le pueden otorgar una fecha más en el futuro y puede seguir extendiendo si esta pandemia sigue también extendiéndose. Y por último, sabemos que muchos quieren retornar, obviamente, lo más pronto posible. Entonces, les aconsejamos que contacten al consulado más cercano a usted, dominicano. Entonces, si usted está en New Jersey, Nueva York, Connecticut, en esa área puede contactar al consulado dominicano en Nueva York. Ellos tienen recursos para ustedes y también tienen más información de pronto de vuelos que ellos están organizando para volver aquí a la isla. Muchos también en internet nos han preguntado que si tienen que tener cuarentena aquí cuando lleguen a República Dominicana. En el pasado sí han tenido que quedarse en cuarentena, pero eso ya lo decide el gobierno aquí dominicano, no nosotros específicamente. Por si usted no entendió, la vicecónsul explica que si usted tenía en los Estados Unidos un tiempo ya un poquito rendido y le sobrevino el tema este de la pandemia, usted a la hora de ir a aplicar por su visa, por la renovación, cuando se le venza o de regresar a los Estados Unidos en un viaje posterior, usted va a tener que explicar por qué duró tanto tiempo antes de la pandemia. Ahora, si usted está próximo a vencerse su visa, o sea, a vencerse su estadía de los seis meses, tiene que tener mucho cuidado porque se tiene que comunicar con el servicio de inmigración a través de un formulario I-539. Ella no lo dijo así tan práctico, pero eso es lo que hay que hacer. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez, suscríbanse a este canal, compartan, den like, comenten, porque todas las semanas compartimos información importante para ustedes. Bye. Que se mejoren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!